...tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero recordar que hoy se cumple un año de la represión donde se dio la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y señalar y recordar la responsabilidad política de su gobierno, señor jefe de gabinete. Recordemos que esa represión a la Pulof, aquellos días donde la comunidad mapuche reclamaba por sus tierras ancestrales, ese operativo represivo para defender los intereses de Benetton, se desarrolló de manera ilegal un operativo comandado por Noceti, el segundo en el Ministerio de Seguridad. Luego de estos hechos se dieron una cadena de encubrimientos por parte del poder político, del poder judicial, se permitieron que se limpiaran pruebas como las camionetas que se lavaron, se protegió a Noceti mismo, es decir, toda una serie de hechos que cristalizaron en la impunidad que tenemos al día de hoy en la causa de la muerte de Santiago Maldonado. También recordar que se hizo espionaje sobre la familia, sobre Sergio Maldonado por parte del Estado, hechos gravísimos e insisto, esta es la responsabilidad política de su gobierno en hechos de represión e impunidad y la responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Meses después, fue fusilado Rafael Nahuel, otro joven, muerto a manos de las fuerzas represivas para custodiar los intereses de los millonarios, de los terratenientes. Por eso en este momento se está desarrollando una multitudinaria movilización en la Plaza de Mayo y en todo el país de la cual vamos a participar y vamos a decir junto a cientos de miles Santiago Maldonado presente. También quería plantearle y quería consultarle, señor Ministro, alrededor de un tema muy importante que es la situación del astillero Río Santiago, particularmente la angustia que están sufriendo 3.300 familias que dependen de la fuente de trabajo que da el astillero Río Santiago. Nos preocupa porque se ha iniciado una campaña por parte del gobierno con dichos que escuchamos del Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no sabemos si es un ignorante o directamente un mentiroso descarado diciendo que hace 30 años no se construye un solo barco en el astillero, lo cual ya ha sido desmentido por los trabajadores. Ellos han enumerado, les comento algunas de las cosas que han enumerado, de las cuestiones que se han construido como la compuerta Salto Grande, válvulas Puerto Belgrano, el techado del Estadio Único de La Plata, la reparación a nuevo de Araquín, construcción de lanchas Lica, construcción de Juana Zurduy y actualmente el Eva Perón que está construido en un 97% y que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no libera los 2 millones de dólares que se necesitan para los insumos con los cuales se podría terminar inmediatamente. Y por eso insistir con esto porque nos preocupa que se diga que por un lado son los trabajadores los responsables de la ineficiencia, etcétera, y se mienta descaradamente cuando no se liberan estos fondos y además, señor Ministro, el Gobierno Nacional dispuso la compra de 4 buques a Francia para las Fuerzas Armadas por 320 millones de dólares cuando el astillero ofertó esas mismas embarcaciones diseñadas y construidas en Argentina en el astillero estatal como Río Santiago por 220 millones de dólares. Entonces yo le pregunto, ¿por qué dispusieron esto? ¿Por qué es un gasto de 100 millones de dólares del Estado cuando se podrían haber hecho en nuestro país manteniendo la fuente de trabajo en el astillero Río Santiago? ¿Qué negocio hay detrás de esto? Además, los trabajadores denuncian que justamente esta empresa, la empresa francesa, está denunciada por casos de corrupción y en ese sentido me parece que deberían reverlo porque en la justicia le comento que la justicia brasileña abrazó en una investigación por pago de sobreprecio de 40 millones de dólares en 5 construcciones de submarinos. Digo, esta empresa es la que contrataron ustedes, que está acusada de coimas concretamente y no el empleo del astillero Río Santiago donde los trabajadores están reclamando. Entonces se hacen campañas, se hacen planteos desde el Gobierno, desde los grandes medios de comunicación, diciendo que los trabajadores no hacen nada cuando en realidad es el Gobierno el que está impidiendo que se desarrolle allí el trabajo de Eleva Perón y por supuesto estos buques que podrían haberse construido en la Argentina, también las lanchas israelíes. Entonces nosotros queríamos consultarle por qué hacen estas contrataciones al mismo tiempo que queremos decir que los trabajadores ya han planteado la pelea por la defensa de astillero Río Santiago luego de escuchar al Presidente Mauricio Macri decir que había que dinamitarlo. El Presidente Macri dijo que había que dinamitar el astillero. No, acá con esto se podrían mantener todas las fuentes de trabajo si su Gobierno no decidiera hasta contrataciones como las de los buques franceses que compraron y se construyeran en la Argentina, podría mantenerse la fuente de trabajo. Entonces, Presidente, los trabajadores han decidido dar la pelea por defender el astillero que lo vamos a acompañar, son un ejemplo, un emblema de la lucha de los trabajadores en la Argentina que en los 90 impidieron la privatización por parte del Gobierno de Menem y también queremos preguntarle si es la intención de privatizarlo, como se ha dicho, y entregárselo a un empresario de Mar del Plata con 600 trabajadores, 2.700 trabajadores menos. Para finalizar, Presidente, sobre una consulta sobre algo que usted mencionó en uno de los informes que realizó en esta Cámara, alrededor de los beneficios que recibe la Iglesia Católica, los 130 millones que se destinan al pago de obispos y auxiliares, es un tema en concepto de dietas, es un tema que es muy importante para nosotros, por eso queríamos preguntarle si ustedes tienen estimado cuántos son los beneficios, porque sabemos que esto es una ínfima parte de los beneficios que recibe la Iglesia Católica en términos de distintas subvenciones, impositivas, de distintos subsidios que recibe la Iglesia Católica. Queríamos saber si tienen ese dato porque en este momento, esa institución utiliza esos recursos para oponerse al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, un derecho elemental de las mujeres con nuevas maniobras en el Senado. Y entonces queríamos consultarle si usted tiene ese dato. Y también hemos presentado un proyecto para avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado, derogando los decretos... Diputado, podemos seguir cerrando. Ya termino, que provienen de la dictadura, derogando los decretos que provienen de la dictadura que le dan muchísimos de estos beneficios. Así que queríamos también consultarlo alrededor de esto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.